Marcela, ¿qué pasó con la reunión del jefe del liberalismo, el expresidente César Gaviria, y su bancada? Julio, pues mire, uno de los temas principales de esta reunión que se produjo en la tarde de ayer tiene que ver con la votación de la reforma pensional que se espera, se empieza a definir a partir de hoy en la plenaria del Senado de la República, y por esa razón hemos llamado al senador Alejandro Carlos Chacón, quien lidera este tema de esta iniciativa en la plenaria. Senador, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, senador, ustedes empezaron otra vez con el cuento de las tales líneas rojas que pocas veces se terminan cumpliendo. Al fin, ¿qué va a pasar? ¿Van a votar o no a favor de la reforma pensional? Bueno, lo primero es que en su debido momento, cuando se sometieron a discusión los proyectos de archivo de la reforma pensional, algunos de nosotros manifestamos la necesidad y el momento histórico para poder solucionar el problema del déficit fiscal que hoy existe en el país en materia pensional. Hoy en día, 67 billones de pesos salen del presupuesto general de la nación para cubrir precisamente el hueco fiscal que tenemos todos los gobiernos, todos, no solo este, todos los gobiernos han venido manifestando de tratar de solucionar esta dificultad. Por eso, el partido en su gran mayoría no acompañó el archivo de la iniciativa para poder discutir la reforma. ¿Qué se planteó allí? Por supuesto, la necesidad de asegurar el ahorro de los colombianos que hoy existe en el régimen privado, que está por el orden de los 405 billones, revisar el tema, por supuesto, del umbral, que es una de las discusiones que tienen otras bancadas, y la necesidad de la administración precisamente del fondo para que pueda rendir económicamente, como lo han venido haciendo en la reforma que hoy existe. Que no suceda que se vuelva una caja menor de los gobiernos. Esos son especialmente los puntos de honor que hemos venido planteando y que el Congreso en una gran proporción ha planteado. Senador, pero aquí hablemos del panorama político, porque sobre la mesa hay dos posibilidades. La ponencia que está impulsando el gobierno en cabeza de la ministra de Trabajo y la ponencia que está liderando la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. Ustedes tienen esas dos opciones. ¿Cuál de las dos ponencias van a apoyar? Bueno, nosotros los puntos que estamos planteando pueden tener sintonía con una u otra. Lo que plantea especialmente o se planteó por parte de la mayoría de los senadores del Partido Liberal es la posibilidad de que el umbral pudiera inicialmente poderse votar en esta plenaria con dos salarios. La de la doctora Norma viene con uno punto y medio salario y la del gobierno viene con tres salarios. Ahora, el gobierno viene manifestando que los tres salarios es lo que hace que el sistema pueda ser sostenible esos tres salarios para el salario, el primer salario y el segundo salario. Lo detengo ahí porque es lo que planteamos nosotros. Pero permítame, senador. Hasta que no se pueda dar una explicación mucho más contundente sobre la sostenibilidad al tercer salario, podemos estar en un término medio de los dos salarios. Si eso es concertado con anterioridad, como le hemos pedido al gobierno, más los seguros del ahorro de los colombianos que no pueden ser tocados ni pueden ser utilizados para subsidios, que eso debe ser manejado por el presupuesto general de la nación, no en el ahorro de los trabajadores en las pensiones, nosotros pudiéramos perfectamente acompañar esas modificaciones que se tengan concertadas con la ponencia del gobierno, con la ponencia del gobierno. Es decir, avalando, 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 Lucas, por supuesto, los puntos que nosotros estamos planteando, que además hay otros puntos también que tienen que ver con la mujer y precisamente el semicontributivo. Sí, senador, pero lo cierto es que aquí hay una posición que es muy contundente por parte del expresidente César Gaviria y él les hizo saber a ustedes ayer que a él no le gusta el proyecto básicamente porque considera que no hay plata para volver realidad ese modelo pensional que está proponiendo el gobierno nacional. En ese orden de ideas, la recomendación que les da el expresidente Gaviria es que ustedes apoyen la reforma, como usted lo está diciendo, con esas condiciones o él les pide que voten más bien para que se archive. Vemos que hay una información que es desacertada en algunos medios frente a lo que pudo o no decir el presidente Gaviria. Eso no es cierto. El presidente Gaviria no está de acuerdo ni estaba de acuerdo con que se votara el archivo. Eso lo dialogamos allá porque tendría que ser un muy irresponsable sabiendo que en el término de menos de 10, 12 años hemos subido más de 50 billones en el presupuesto general de la nación con la plata de los impuestos de los colombianos para cubrir pensiones de otros. Eso no es justo. No es justo que las megapensiones sigan hoy subsidiadas precisamente con el trabajo de los colombianos o con los impuestos de los colombianos. Entonces el presidente sabe de la necesidad y la urgencia de una reforma personal, claro, asegurando el ahorro de los colombianos. Y eso fue lo que le dijimos, que precisamente estaba preservando la mayoría de la bancada del Partido Liberal. Y el presidente en sintonía quedó precisamente en los planteamientos que ha hecho el partido y los senadores. Senador, le cambió el tema porque ayer en esa reunión con el expresidente César Gaviria también se habló sobre la campaña presidencial del año dos mil veintiséis y se adelantó un poquito ese proceso. El expresidente ya habló de una gran coalición de centro. Esa declaración o esa manifestación del expresidente Gaviria, ¿cómo se va a materializar? ¿Ustedes ya van a empezar los acercamientos con otros partidos para empezar esa definición de un candidato de unidad? Lucas, yo no estuve en esa parte de la reunión, no puedo manifestarlo. Yo llegué una hora tarde, yo estuve en la discusión precisamente de lo de la reforma pensional en ese momento, con anterioridad una hora más con los senadores en la que esa parte no la concebí. Yo creo que cada día trae un afán. Primero tenemos que reorganizarnos, realizar la nueva convención, mirar las nuevas fuerzas políticas, los nuevos mandatos que nos da la siguiente convención. Y yo creo que primero tenemos que reorganizar nosotros internamente para saber qué vamos a hacer en el futuro. ¿Y qué pasa con ese tema de la convención? Porque realmente hay una queja por parte, entre otros, del representante Juan Carlos Lozada, quien dice que el expresidente Gaviria está embolatando la realización de esa convención. Ustedes llevan más de dos años sin realizarla. Finalmente, ¿qué hablaron de eso? ¿Cuándo se va a dar esa reunión? No fue parte de la discusión. Eso no fue parte de la discusión de ayer. Sin embargo, por supuesto, muchos de nosotros, respetuosamente al presidente, se le ha pedido que, por supuesto, avancemos, además con el mandato de la convención. Esa convención no es fácil hacerla así nomás. Tiene que hacerse un recorrido nacional, tiene que hacerse convocatorias locales, y eso tiene que organizarlo con mucho tiempo y con mucho juicio el Partido Liberal. Pues, senador Chacón, le agradecemos por su tiempo y estaremos atentos entonces a ver si finalmente la ministra del Trabajo cede o no en esas condiciones, esas líneas rojas que ustedes están poniéndole a la reforma pensional. Que tengan un feliz día.